Estás escuchando DJ Neb y DJ Rajobos El chico de la gente que a mi me puso mal Y la fulana que que hace nada mal Parece que se enganchó y quiere volver a broma No, 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 no Ay, parece que se enganchó y quiere volver a broma La vez tocada ella se puso soco Arriba de la jefa jugando con el popo En el tiki tiki en el toco toco Arriba de la jefa jugando con el popo El chico de la jefa es que salgo en poco Arriba de la jefa jugando con el popo A los ricos tiki, a los tiki loco Arriba de la jefa jugando con el popo Y ahora me pide más, le gusta el granizado Que me pone los ojos chinos, pues pa anestesiar Y si la noche está bella, va a contar la estrella Ella pa' arriba es mía, pa' arriba de ella No, 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 no Ella pa' arriba es mía, pa' arriba de ella No sabe tocar, ella se puso soco Arriba de la jefa jugando con el popo En el tiki tiki en el toco toco Arriba de la jefa jugando con el popo Tú sabes que yo me la doy Yo sé que tú te la das Tú sabes que yo me la doy Yo sé que tú te la das Tú siempre me llamas pa' que yo te impide Que tú siempre quieres fiesta y nunca tienes ticket No me quemes mami, no me compliques Vamos a vivirla con tanto pa' que clasifique Uniquita capri, uniquita capra Yo me la doy y tú te la das No se va a tocar, ella se puso soco Arriba de la jefa jugando con el popo En el tiki tiki en el toco toco Arriba de la jefa jugando con el popo Si yo no la invito empieza con el popo Arriba de la jefa jugando con el popo A los ricos tiki, a los tiki loco Arriba de la jefa jugando con el popo Oe, 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 oe Oa, 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 oa Tú sabes que yo me la doy Yo sé que tú te la das Oe, 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 oe Oa, 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 oa Tú sabes que yo me la doy Yo sé que tú te la das Oe, 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 oe Oa, 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 oa Uriki taca tri Uriki taca tra Yo aneteseado Yo aneteseado Oe, 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 oe Oa, 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 oa Escapi Sánchez, Jerry Elifa Te ganaste, ganaste la rifa No puedes dormir sola No puedo dormir solo Chiquilete ya Dj Roque traje el protocolo